Sabemos ya que el libro del Apocalipsis utiliza numerosos símbolos, los colores, los números, las piedras preciosas y hoy aprendemos algo más, también los lugares tienen un valor simbólico en el Apocalipsis. El texto de la primera lectura de hoy tomado en parte del capítulo 18 y en parte del capítulo 19 del Apocalipsis nos está contando el destino de una ciudad, la Babilonia, Babilonia la gran ciudad, Babilonia la ciudad colmada de pecado. Y la gran noticia que aparece en esa primera lectura es que se ha hundido, ha caído esa ciudad, la gran ciudad ha caído y esto se ve como una gran noticia. ¿Por qué el desastre de Babilonia es una buena noticia para el creyente? ¿Qué significa Babilonia? Babilonia históricamente hablando fue la capital de un gran imperio, el imperio de los Caldeos, la región de Caldea queda en Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates, es una región que corresponde bastante a la actual Irak. Es la misma región de donde fue originario Abraham, Abraham era de la ciudad de Ur, allá en Caldea, pero la capital de Caldea no fue Ur, la capital de Caldea llegó a ser Babilonia. Y de Babilonia vinieron los ejércitos que en el siglo VI antes de Cristo golpearon ferozmente a Jerusalén, la desnudaron de toda su gloria, arrasaron y profanaron el templo y llevaron al destierro a miles y miles de hebreos. A veces familias completas, a veces asesinando a los hombres, violando a las mujeres, es decir, cometiendo todo tipo de atropellos. De Babilonia vino todo ese desorden, todo ese desmán, toda esa opresión y precisamente a esa ciudad fueron conducidos como esclavos, como obreros sin sueldo, como mano de obra barata los israelitas. Tenían que vivir allá en Babilonia y tenían que trabajar para los dioses paganos, tenían que trabajar para las grandes construcciones que querían hacer de Babilonia la más hermosa de todas las ciudades del mundo. Así que fíjate todo lo que trae a la memoria esta ciudad para los israelitas, significa arrogancia, violencia, idolatría, significa opresión, significa crueldad, significa muerte. Los estudiosos de la Biblia dicen que estos recuerdos de Babilonia están incluso en el nombre que se da a aquella torre, imagen de la presunción humana que aparece en el libro del Génesis. Parece que el nombre de esa ciudad, Babel, es una especie de transposición del nombre de Babilonia. Así que Babilonia tenía esta huella espantosa en el corazón, había dejado esta huella espantosa en el corazón de los hebreos. Babilonia la arrogante, la idólatra, la llena de crueldad, la que parece no saciarse nunca con más y más sangre. Pero Babilonia no es solamente esa ciudad en el libro del Apocalipsis, más bien Babilonia está indicando esa arrogancia humana o mejor está indicando ese aspecto espantoso del corazón humano que es capaz de revelarse frente a Dios. Y está indicando como el pecado adquiere una dimensión social, como bien lo denunciaba el Papa Juan Pablo II, felizmente canonizado, el pecado tiende a formar estructuras que aseguran su permanencia dentro de la sociedad. Y esas estructuras de pecado cada vez más sólidas, cada vez más eficaces, espantosamente eficaces, forman la verdadera Babilonia. El conjunto de las estructuras de pecado que llega a volver casi imposible la inocencia y que llega a volver casi imposible la virtud y que mira con desprecio todo lo que es bueno y ensalza en cambio todo lo que es pecado. Esa es Babilonia y esa es la que el vidente del Apocalipsis ve caer estrepitosamente. Es decir, las estructuras de pecado que con tanta arrogancia parecían firmes y parecían definitivas, no son definitivas. Hay uno que es más fuerte, hay uno que tiene verdadero y real poder, hay uno que es capaz de derribar a Babilonia. Y por eso, aquel que destruye las estructuras de pecado, aquel que es capaz de cambiar lo que parecía imposible de cambiar, ese es el verdadero Señor. Y su nombre, su nombre es Jesucristo. A él alabanza y gloria por los siglos. Amén.